Bueno, Cristina, contanos un poco, ¿es tu primera participación en el festival? No, la mía es la tercera en Ushuaia. ¿Y qué es en lo que están trabajando ahora? ¿Qué están preparando? La temática sobreviviendo trata del oso polar y su ocesno, su hijito, que están tratando de subsistir con el cambio climático. Muy bien. Me nombrabas recién a tus compañeras de equipo. Graciela Campanella y Karina Mendoza. Bueno, ¿y cómo la están pasando? Bien, bien, bien. La verdad que muy lindo. Teníamos un poco de miedo por el tema del clima, porque igual que el oso, estábamos sufriendo nosotros del cambio climático, porque se estaba deshaciendo un poco la nieve, pero lo estamos llevando bastante bien. Queremos dejar este regalo para todos los que vengan a ganar, tanto los de acá como los turistas. Y gracias por convocarnos a Ushuaia y a todos los que están colaborando para que esto sea posible, para retomarlo. Y la gente, la verdad, está muy buena. Bueno, anoche fuimos a ver también la bajada de entorchas y demás. Bueno, estamos disfrutando lo más posible. Y espero que disfruten de nuestro regalo. Muchísimas gracias, Cristina. No, de nada. Gracias.